Vidal Almendares de la cooperativa de Fénico Taxi afirma que reportan ocho personas fallecidas entre socios directivos, entre otros, por síntomas asociados al COVID. De esos 20 casos que hemos tenido información de las cooperativas nuestras, hay ocho que han fallecido con estos síntomas. Sin embargo, no se puede decir categóricamente porque no hay una manera de tener un certificado o tener una prueba que así lo diga, sino que producto de la forma en que fallecieron, los síntomas y la forma en que fueron, digamos, sepultados los compañeros, se concluye que puede ser por esta situación. Hubieron cuatro casos de estos que estuvieron en una situación bastante grave hospitalizado, ya dos de ellos se han recuperado, ya están, digamos, en aislamiento todavía, en tratamiento, y hay dos que todavía están en el hospital pero que están dando síntomas de mejorar, ¿verdad? El resto han sido síntomas pequeños, leves, y que han sido tratados y que ellos de alguna manera han tomado sus medidas de aislamiento. Entonces, es más o menos la realidad de las cooperativas nuestras. Supongo que en el sector debe ser mucho más, porque esto es lo que nosotros contamos de la información de nuestras cooperativas, y probablemente hay algunos que no conocemos también, aunque sean de nuestras cooperativas. Entonces, la situación debe ser mucho más compleja, mucho más amplia. Entonces, en realidad, creo que todo el mundo tendrá que extremar las medidas de precaución, porque realmente, pues para ellos es difícil dejar de elaborar por las realidades económicas. Entonces, creo que lo único que queda es que ellos profundicen las medidas de precaución. Almendares también se refirió a la cuarentena voluntaria que están proponiendo distintas organizaciones médicas. Desde el punto de vista científico, técnico y metodológico, pues que existe para atender este tipo de situaciones es lo correcto. Sin embargo, en la realidad de nuestro país, esto va a depender de la necesidad de las personas nuestras, de su subsistencia diaria. El sector nuestro, por ejemplo, es un sector que por la naturaleza del servicio que brindan, depende de su actividad diaria. Es decir, los concesionarios deben sus unidades, más del 80% deben sus unidades. Los conductores necesitan trabajar para poder captar recursos y poder sustentar a su familia. Entonces, es una situación bastante compleja desde el punto de vista de la necesidad de mantener, digamos, a la familia y de acatar, pues, para cuidarse uno. La inmensa mayoría de lo que están haciendo es tomando las medidas de ponerse las máscaras, usar el alcohol, etcétera, etcétera. Sin embargo, el que lo acate va a depender de cada quien, de su realidad económica, de su situación. Lo ideal sería que pudieran apegarse a ella, pero creo que va a ser bastante complejo desde el punto de vista de nuestra realidad. Noticias 12, Darlen Tellez.